Hola a todas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. En el video de hoy les estaré hablando lo que es waist training, cómo comenzar y si tiene algunos riesgos y daños. Y también les estaré mostrando las fajas o las cinturillas que yo estoy utilizando. En este momento tips y otras cositas les estaré contando en el video, así que comenzamos. Primero que nada te preguntarás qué es waist training. Este es un proceso de reducción de la cintura. Utilizando un corset de estos, esto es gradual, no va a pasar de la noche a la mañana, va a tomar su tiempo. Esta práctica no es nada nueva, de hecho se utilizaba hace muchísimos años, creo que en la época victoriana, cuando las mujeres utilizaban sus vestidos, ampones, súper grandes, hermosos y ellas estaban acostumbradas a utilizar unas fajas de estas súper apretadas y no es nada nuevo, así que no se asusten, no es nada nuevo. Obviamente esto va a funcionarnos, pero acompañado de una buena alimentación y también un poco de ejercicio nos va a beneficiar. Ahora sí yo creo, muchas se preguntan cómo comenzar a utilizar estas fajas o corsets. Este proceso va a ser lento, tu cuerpo se tiene que acostumbrar poco a poco a estas fajas. Lo que yo te recomiendo es utilizarla por los primeros días, utilizarla por algunas 2 a 4 horas. Tu cuerpo se tiene que ir acostumbrando poco a poco y tal vez los primeros días no te cierre hasta arriba o sientas la faja muy muy apretada. Lo que puedes hacer es dejar algunos brochecitos abiertos para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. No quieras cerrar la faja hasta el tercero en la primera vez porque entonces sí te puede causar algún daño. Conforme pase el tiempo vas a sentir tú que el primer broche tal vez ya se cierra perfectamente, entonces ya te sientes capaz de soportar el segundo brochecito y es cuando vas a pasar al segundo y después al tercero y así poco a poco, digamos cada dos semanas o dependiendo. Yo en la primera semana pude abrocharla completamente. Pasadas dos semanas pude llegar al segundo broche, o sea como tres semanas más o menos. Y déjenme decirles que desde la primera vez que la utilicé, que fue esta. Primero utilicé esta ya que esta es para como hacer ejercicio y como yo la utilizo para andar aquí en la casa, recoger, limpiar. Esta es más flexible, la cual me siento más cómoda utilizándola. Y desde la primera vez sentí cuando me la quité por algunas 3-4 horas y noté mucha diferencia en lo plano que se miraba mi vientre. Y creo que estas dos son las más cómodas. Esta es más larga. Es de cuero por fuera y tiene tela por dentro. Como ven, esta es muy cómoda en mi opinión. He visto algunas otras chicas que dicen que esta es más incómoda. A mí en lo personal me gusta muchísimo más esta. Aquí les voy a dejar el nombre de cuál es el nombre exacto de esta y dónde las conseguí yo. También al igual que abajo en la cajita de información les estaré dejando los enlaces para estas fajas que estoy utilizando. Y esta es la que yo utilizo aquí en la casa. Igual tiene tres líneas de broches. Yo ya voy casi en la tercera. Quiero esperarme otras dos semanas para poder pasar a la tercera. Y son de waist magnet, me parece. Abajo les voy a dejar como quiera el enlace a cada una. Y esta es mi preferida. Es la más cómoda. Como ven, ya la utilicé bastantes veces. Y la tercera es esta, que esta es la cinturilla. Tiene huesos al igual que las otras, o sea, unas varillas. Y esta tiene broches y también tiene un cierre. Es de tela y es bastante, bastante firme. A mí en lo personal esta se me complica un poquito más utilizarla. Esta nada más la utilizo una hora a dos horas diarias después de que utilizo esta o la otra, la de cuero. Esta sí no la aguanto tanto rato, solamente un ratito. Lo que quiero pensar es de que está haciendo su trabajo y esta nada más tiene una línea de broches y el cierre. Pero yo creo que esta sí como que hace que se vea el estómago más planito con esta porque aprieta demasiado. Pero igual no queremos sobreforzar nuestro cuerpo, queremos ir lentos pero seguros. Otra pregunta que tendrás es ¿hace daño? Y la respuesta es al igual que todo en esta vida hace daño el exceso. O sea, si comes mucho te va a hacer daño al igual que si no comes. Si duermes mucho al igual que si no duermes. Esto es igual, si las utilizas demasiado sí te puede causar algún daño. Nunca las utilices a tal riesgo de que no puedas respirar, de que no te puedas ni mover. O sea, no. Nunca trates de sobreforzar tu cuerpo. Esto te tomará alrededor de dos meses para poder lograr ver resultados. Hay muchachas que han hecho videos y que wow, han perdido muchas pulgadas en su cintura. Pero de verdad que esto les ha tomado varios meses. Yo les puedo decir que como en el primer mes bajé como 3 centímetros. No puedo decir que los bajé porque estaba haciendo dieta ni nada. Pero sí medía 73 y ahorita estoy en 70 en la cintura. Pero sí, de verdad como en las primeras 3 semanas sí logré ver ese resultado. Y gracias a eso estoy súper animada a seguirlas utilizando. Igual no las utilizo todos los días. Creo que las uso 5 días a la semana y solamente como unas 4 o 5 horas diarias. Excepto sábados y domingos. Nunca las utilices cuando estás comiendo o bebiendo algo porque sí como que eso es incómodo. Bueno, en lo personal yo no me siento a gusto. He visto que a otras personas les ayuda muchísimo con dolores de espalda y lo cual yo me voy a agregar a esa lista de personas porque cuando la utilizo siento mi espalda súper firme. De verdad que cuando di a luz a mi hija me hubiera gustado haber utilizado una faja de estas. Y estas fajas lo que hacen es que siento que me juntan mi espalda y me siento muy cómoda. Entonces en ocasiones es por la razón que lo utilizo como cuando ando haciendo quehaceres y así. Porque en ocasiones me duele la espalda y con estas como que se me quita un poquito. Entonces eso es un punto extra. A lo mejor si aprietas demasiado demasiado la faja puedes causarte igual. Lo contrario. Un dolor en la espalda. Pero como les digo tenemos que hacerlo poco a poco. Otro punto es cada cuando utilizarla y como les había mencionado anteriormente. Los primeros días, digamos la primera semana de 2 a 4 horas diarias y después de la segunda semana puedes utilizarla de 6 a 8 horas diarias. Yo no les diría que lo utilicen todo el día porque como les digo también en exceso puede ser riesgoso. Obviamente también quieres dejar descansar tu cuerpo, no todos los días utilizarla. Ahora sí, cómo lavarla o cómo mantenerla. La vas a lavar con agua fría, este, con jabón y agua fría y la vas a poner a secar al aire libre. No la vayas a meter a la lavadora ni a la secadora porque se va a echar a perder tu faja. ¿Por qué lavarla con agua fría? Porque si la lavas con agua caliente se te va a encoger la faja o a menos que eso quieras. Yo en lo personal están bastante caras como para echarlas a perder en un ratito en la lavadora o en la secadora. Quieres tratar de cuidarlas lo más que puedas. Otra cosa que les recomiendo es que no la utilicen por la noche ya que por las noches es cuando nuestro cuerpo pues descansa y agarra fuerzas para seguir al día siguiente. Pero yo en lo personal sí creo que estas fajas ayudan a mantener tu silueta. Los gorditos se van, de verdad, hace que se aplane tu vientre. Eso es lo que yo más he notado. Y pues nada muchachas, esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta no duden en dejarla en los comentarios. Yo con gusto pasaré a respondérselas. Igual abajo en la descripción voy a dejar los enlaces de donde yo conseguí estas fajas. Los precios les digo valen alrededor de $60. No se crean de algunas otras fajas que valen $10. No sé qué tan buenas sean. No quieres confiar en algún material que vaya a dañar tu cuerpo. Más bien haz tu búsqueda de fajas que sea de material bueno que no dañe tu cuerpo o tu piel. Muchachas, casi se me olvidaba mostrarles este otro producto que ya tengo bastantes días utilizándolo y también lo utilicé en mi hermana. Y es este gel reductor y es un lipo gel. O sea, como una lipo. Eso fue lo que más me llamó la atención. Dije, wow, de verdad, si funciona, qué maravilla. Y este se utiliza con este hule. Que igual no estoy segura de los nombres, pero voy a buscarlos y aquí se los voy a dejar. Y este es como un hule negro. Yo lo que estuve haciendo es aplicar varias pompas de este producto y aplicarlo en toda mi pancita. También lo apliqué acá en los gorditos, en las agarraderas de la cintura. Apliqué bastante, pero tienes que tener cuidado porque se te van a poner, bueno, dependiendo, pero a mí se me pusieron las manos rojas. Entonces, la primera vez. Después lo que estuve haciendo es aplicar el producto rápido y después enjuagarme las manos. Luego te pones este producto en toda tu panza, te enrollas como una o dos vueltas más o menos. Que quede un poquito ajustado. No, igual, no demasiado, pero sí ajustadito. Y otra vez me lavaba las manos muy bien con agua y con jabón para evitar de que se me pusieran rojas porque sí arde un poquito. Igual en la pancita yo sentía como súper caliente y como que me gustaba porque dije, entonces sí está trabajando. Igual cuando te lo quitas, como que aplana tu vientre. No sé qué maravilla hace, pero de verdad sí se siente tu vientre y se ve, que es lo mejor que se ve. No nada más se siente más plano. Ya tengo de esta, como la he utilizado como unas cinco veces, pero las fajas ya las tengo utilizando como por dos meses más o menos. Si tienen dudas, ya saben en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.